Bien, y lamentablemente algunos puntos en el Tambo y Azapampa se encuentran afectados a raíz de la avería de algunos equipos de las redes de abastecimiento y distribución de Sedan Huancayo, esto tras la intensa descarga eléctrica que afectó dichos equipos. El pasado viernes, debido a la fuerte lluvia, se desató en horas de la noche una descarga eléctrica que afectó a diversos equipos pertenecientes a las redes de abastecimiento y distribución de la empresa Sedan Huancayo, que hasta la fecha viene perjudicando a diversos sectores de la población. El transformador de 200 kilowatts, el tablero electrónico y algunos accesorios que son indispensables para la producción de agua en ese sector. El siguiente paso es que inmediatamente producido los hechos hemos comunicado a la aseguradora para que puedan hacer las evaluaciones correspondientes a través de los corredores de seguro. Según el gerente general de la empresa Sedan Huancayo, Luis Pérez Peralta, el costo de la reparación de los equipos asciende a más de 150 mil nuevos soles, monto que será cubierto por la aseguradora, pero mientras tanto manifestó que zonas como la estación de Humuto, Parque Tupacamaru, caseta de rebombeo de Azapampa y la estación de Azapampa estarán trabajando parcialmente, al menos por 10 días, tiempo estimado para solucionar estos problemas. Sí, hay dificultades en algunos puntos, estamos suministrando agua con camiones cisternas, pero no es suficiente. Yo quisiera por estos días que va a durar la reparación, suplicar a los vecinos acumular agua, sobre todo cuando se presenta volúmenes considerables, estar almacenando agua, por lo menos esto va a demorar una semana. Al final, Pérez Peralta pidió disculpas a la población afectada en El Tambo y Azapampa, manifestando que por estos días se estará dotando de agua mediante el traslado de cisternas a estos lugares, que tendrán que esperar 10 días para que se restablezca su servicio.